¿Qué me hiciste, corazón? Esta vuelta te falló Me dejaste que cayera En la red del amor ¿Qué me hiciste, corazón? Yo no sé qué te pasó Cuando mero lo esperaba Me agarró y me tocó Corazón, corazón Yo no sé, yo no sé qué pasó Corazón, corazón Ay, 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 corazón ¡Vuelta! ¡Alto! ¡Suavecito! Vamos a bailar, mi amor Ay, ay, ay Eso, eso Con sabor ¡Vuelta! Eso, cosita rica, baila dos ¡Fuerza! ¿Qué me hiciste, corazón? Corazón, esta vuelta te falló Me dejaste que cayera En la red del amor ¿Qué me hiciste, corazón? Yo no sé qué te pasó Cuando mero lo esperaba Corazón, me agarró Me agarró en mi pezón Corazón, corazón Yo no sé, yo no sé qué pasó Corazón, corazón Ay, 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 corazón ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Otro poquito! ¡Eso! ¡Eso! Afeítate el bigotito Porque te queda muy mal Toda la gente se ríe Y te dicen que eres conyuyos Afeítatelo nomás Afeítate el bigotito Y lo pido por favor Si a penita se te nota Como partido de más que cinco y cinco Nada más El bigotito que tenés Te queda feo Toda la gente se ríe de vos Yo te aseguro Que es mejor que te lo afeites Si no te afeitas Te lo afeito yo ¡Eso! ¡Afeítate el bigotito! ¡Eso! ¡Qué rica la pachandita! ¡Eso, eso! ¡Báilalo! ¡Afeítate el bigotito! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta, me gusta! ¡Eso, báilalo! ¡Fuerza! Afeítate el bigotito Porque te queda muy mal Toda la gente se ríe Que te dice el nariz con Yuya ¡Afeítate el bigotito! Te lo pido por favor Si a penita se te nota Como partido de más que cinco y cinco Nada más El bigotito que tenés Te queda feo Toda la gente se ríe de vos Yo te aseguro Que es mejor que te lo afeites Si no te afeitas Te lo afeito yo ¡Fuelta! ¡Eso! Para ti, mi amor Una vez te dije No, no, no Aunque me obliguen No me casaré Hoy soy yo Quien dice sí, sí, sí Porque contigo me siento feliz Yo seré Muy feliz Al estar juntito a ti Te daré Me darás Amor y felicidad ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Eso, eso! ¡Me gusta! ¡Opa! Vamos a bailar ¡Vamos a bailar Renorcito ¡Vuelta! ¡Moviendo las cadenitas! ¡Así, así! ¡Así! Una vez te dije No, no, no Aunque me obliguen No me casaré Hoy soy yo ¿Quién dice sí, 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 sí Porque contigo me siento feliz Yo seré Muy feliz Al estar juntito a ti Me daré Me darás Amor y felicidad ¡Vuelta! ¡Así me está gustando ¡Compadre! ¡Fuerza! 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 ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos a bailarla mi amor! ¡Sí! Escucha que lindo ritmo, de que sale del violín Que nos toca el loco mala, un muchacho muy feliz Movete mucho, movete, y baila con frenesí Al ritmo del loco mala, que ya toca su violín ¡Eso! ¡Fuerza! Otro poquito Así, así Ahora vamos a bailarla mi negra ¡Fuelta! ¡Eso! Y no le afloje ¡Eso! ¡Fuerza! Así, así, cosita Con sabor Escucha que lindo ritmo, de que sale del violín Que nos toca el loco mala, un muchacho muy feliz Movete mucho, movete, y baila con frenesí Al ritmo del loco mala, que ya toca su violín De él es que va ¡Movidito! ¿Qué te parece, chiquita? Si hacemos un barrilete Papelito Sople el viento No podremos remontar ¿Qué te parece, chiquita? Si hacemos un barrilete Y a vos te gusta la idea Ya podemos comenzar Comprame hilo Prepara en crudo Que de la calle del papel me encargo yo No te demore Tráelo pronto Luego el arramado Pero la cola pone la voz ¡Fuelta! 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 ¡Eso! ¡Fuelta! 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 ¡Eso, mi compadre! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te parece, chiquita, si hacemos un barrilete? Apenita soplo el viento, lo podremos remontar ¿Qué te parece, chiquita, si hacemos un barrilete? Si a vos te gusta la idea, ya podemos comenzar Cómprame hilo, preparen crudos, que de la caña en el papel me encargo yo No te demores, tráelos pronto, luego el armado pero la cola pone la voz ¡Beso, mi compadre! ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Qué camisa, gorosino! ¡Qué camisa te cantaste y seguro que esperaste! ¡Qué pasó en el carnaval esa pincha me parece! Es desquite de una bronca, por regalo de tu sueño Y te quieres en el mal, te pasaste, gorosito Esa picha no es normal ¡Qué camisa, gorosino! No me canso de mirar ¡Esa! ¡Así, así! ¡Báilale, menina! ¡Báilale, báilale! ¡Fíjate qué camisa, gorosino! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vuelta! ¡Esa! ¡Báilale! ¡Opa! ¡Que vuela la pachanquita, compadre! ¡Esa! ¡Qué camisa, gorosino! ¡Qué camisa, gorosino! ¡Qué camisa te cantaste! ¡Y seguro que esperaste! ¡Qué pasó en el carnaval esa pincha me parece! ¡Qué desquite de una bronca! ¡O regalo de tu suegra! ¡Qué te tiras en el mar! ¡Te pasaste, gorosito! ¡Esa pincha, nuestro renal! ¡Qué camisa, gorosito! ¡No me canso de mirar! ¡Otro poquito! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Báilale, mi morena! ¡Baila, baila, mi morena! ¡Muévete de aquí pa' allá! ¡Ay, compadre el paseíto! ¡Yo te quiero ver bailar! ¡Baila, baila, mi morena! ¡Baila, baila sin cesar! ¡Al compadre este paseo! ¡Sentirás felicidad! ¡Ay, mi morena! ¡Mi morenita! ¡Cómo me gusta verte bailar! ¡Ay, mi morena! ¡Mi morenita! ¡Cómo me gusta verte bailar esa! ¡Vamos a bailar, mi amorcito! ¡Así, así, gorrito! ¡Vuelta! ¡Esa! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Fuerza! ¡Así, así, la pachanita! ¡Eso! ¡Ay, mi morena! ¡Mi morenita! ¡Cómo me gusta verte bailar! ¡Ay, mi morena! ¡Mi morenita! ¡Cómo me gusta verte bailar! ¡Otra un poquito! ¡Baila la mina morena! ¡Así, así! ¡Farsa! Basta de problemas No te hagas ser loco Ya te falta poco ¿Qué le vas a hacer hace mucho tiempo? ¿Qué te haces ser loco? Términala un rato Dejente una vez Te pasas de vivo No, no puede ser Ya la gente sabe Tu forma de proceder Basta de locura Basta por favor Porque cacho un fierro Y en la lucha te lo doy ¡Eso! ¡Así, cosita! ¡Vuelta! ¡Esa! ¡No te hagas ser loco, muchacho! Vamos a bailar esta pachanguita ¡Eso! ¡Moviendo las cadenitas! ¡Farsa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! Basta de problemas No te hagas ser loco Ya te falta poco ¿Qué le vas a hacer hace mucho tiempo? ¿Qué te haces ser loco? ¡Términala un rato! Dejante una vez Te pasas de vivo No, no puede ser Ya la gente sabe Tu forma de proceder Basta de locura Basta por favor Porque cacho un fierro Y en la lucha te lo doy ¡Eso! ¡Así, así, lorquita! ¡Aiguelo! ¡Otra poquito! ¡Qué bueno, qué bueno! A bailar Moviendo siempre así A bailar Que esto te hará feliz Báilalo No te demores más Baila mi negra Que te divertirás Dale negra Mueve la cinturita Dale negra Que esto te hará gozar Baila, baila Siguiendo siempre el ritmo Baila, baila No pierdas sin compás ¡Eso! ¡Báilale mi negra! ¡Báilale! ¡Así, así! ¡Báilale mi negra! ¡Báilale mi negra! ¡Báilale mi negra! ¡Ay, ay, ay! A bailar, moviendo siempre así A bailar, que esto te hará feliz Báilalo, no te demores más Baila mi negra, que te divertirás Dale negra, mueve la cinturita Dale negra, que esto te hará gozar Baila, baila, siguiendo siempre el ritmo Baila, baila, no pierdas el compás Así, así cositas Venta, besos Escucha mi corazón Escucha su palpitar Escucha que su latir Y tu nombre va mencionando Escucha mi corazón Así te convencerás Que vive en todo momento El dulce tormento de amarte más Que mi corazón aprendió a nombrarte Que mi corazón aprendió a quererte Que mi corazón aprendió a adorarte Todo quiere darte Y a mi corazón Baila, baila, suavecito mi amor Escucha mi corazón Baila, baila, suavecito mi amor Eso, suavecito Sí, así Ay, ay, ay Báilale, mi amor Báilale Eso, así Moviendo las cadenitas Escucha mi corazón Escucha mi corazón Escucha su palpitar Escucha que su latir Y tu nombre va mencionando Escucha mi corazón Así te convencerás Que vive en todo momento El dulce tormento de amarte más Y a mi corazón Aprendió a nombrarte Y a mi corazón Aprendió a quererte Y a mi corazón Aprendió a adorarte Todo quiere darte Y a mi corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Dájenle suavecito mi amor! ¡Eso lo pasa a mí! ¡Vuelta! Me gustan las mujeres No importa cómo vistan Si usan pantalones O usan polleritas Me gustan las mujeres No importa su color Gordas, perfisas, chuecas Me gustan como son Me gustan todas las chicas Rubias o morenas Y solo les pido a ellas Que quieran bailar Me gustan todas las chicas Hay todas toditas Y solo pretendo de ellas Que sepan bailar ¡Eso! ¡Vamos a bailar la cosita! ¡Moviendo las cadenitas! ¡Eso, eso! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Vente! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Eso! ¡Mir movidito! ¡Así, ansí! Me gustan las mujeres No importa cómo vistan Si usan pantalones O usan polleritas Me gustan las mujeres Me importa su color Todas las peces o chuecas Me gusta como son Me gustan todas las chicas Cubias o morenas Y solo las de ellas Que quieran bailar Me gustan todas las chicas Hay todas toditas Y solo pretendo de ellas Que sepan bailar ¡Eso! ¡Así, así, cosita! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Y nomás, mi amor! Ven y tómate una vuelta Ven y te quiero invitar Ven y tómate una copa Si la quiero yo pagar Te invito por ser amigo Ven y ven y por favor Y esta copa llenita La vaciaremos los dos No, no, no No, no, no No, te puedo decir que no No, no, no No, no, no No, te puedo decir que no ¡Eso! Y no te puedo decir que no ¡Vuelta! ¡Eso! Que rica la pachanguita, cosita Eso, báilale, báilale Así, así Ay, ay, ay Saltadito Otro poquito Eso Fuerza Vení, tómate una vuelta Vení, te quiero invitar Vení, tómate una copa Si la quieres yo pagar, te invito por ser amigo Vení, vení, por favor Y esta copa llenita La vaciaremos los dos No, no, no No, no, no No, te puedo decir que no No, no, no No, no, no No, te puedo decir que no Eso Así, así Eso Eso No, no, no 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 No